Dale a las tamombas, dale a las milés y dale al tendero Y dile al tendero Y dile a tu suegra Bienvenidos al canal con Gen de Nomo Hoy es un día muy especial para mí Como veis ya no tengo mi luz natural Es increíble las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a un texto Y no hablo solo de poesía ¿Qué quería decir Parchís con eso de Dale a las tamombas, dale a las milés y dale al tendero un tiro en la sien? La narrativa, en general, tiene esa particularidad tan bonita Ya no es que dos personas puedan encontrar cosas distintas en la misma novela Es que tú mismo, en una lectura, puedes encontrar cosas diferentes dependiendo de cuando la leas Ya he contado alguna vez lo que me pasó a mí cuando leí La historia interminable Que me la leí cuando supuestamente tenía la edad adecuada para leerla Y pensé, pero ¿esto qué es? O sea, la peli molaba mucho más No le di ni una oportunidad En cambio la leí hace uno o dos años y flipé Me encantó la historia, descubrí un mundo maravilloso Y descubrí también que el personaje de Bastian Se merecía un encuentro en un callejón estrecho y oscuro Con David de Vilcabreau No sé si mentirles Por eso releemos libros Que puede sonar extraño en una época en la que hay tantas novedades Y apenas nos da la vida para leer la última novela O para ver la última serie Pero es un gustazo regresar a ciertas historias y redescubrirlas Fijarte en cosas nuevas Detectar matices que a lo mejor se te escaparon de la lectura anterior Con las reseñas sucede algo parecido Yo, por ahora, las leo todas Porque, bueno, tampoco me han hecho tantas Y tampoco por ahora me afectan tanto emocionalmente Que casi siempre hayan sido buenas, también ayuda En las reseñas son los ojos de otra persona Los que te devuelven una imagen de lo que tú has escrito Se acaba de matar la caza de Bernit Y el Relatweets El libro este tan mono de Relatweets Este es de Cazador de Ratas Que esto es de un concurso que hizo de micro relatos Que uno mío fue seleccionado Y tuvieron el detalle de enviárnoslo a los ganadores Aquí al correo Y yo tuve la suerte de que el mío cayera justo Aquí, donde la grapa Esto se abre sin querer Y siempre se abre sobre la grapa O sea que... Que guay Venga, va Que aprovechando que estoy aquí ya Os lo leo Así, de rodillas Así que está... Estoy yo bien puesto Creía que lo más horrible de su maldición Era olvidar todo lo que escribía Hasta que me vi incapaz de describir su voz Sus ojos Su aroma Sí, ya está Es que es un micro relato Es cortito Un tweet Pero un tweet de los de antes De los de pocos caracteres No como ahora Que puedes contar la Biblia Vamos a colocar esto Poner aquí unos sujetalitos Como Dios manda Y seguimos En las reseñas Son los ojos de otra persona Los que te devuelven una imagen De lo que tú has escrito Y al margen de la opinión de cada uno Si ha gustado más o menos Lo interesante es encontrar En cuáles han sido los matices En los que se ha fijado esa persona Y suele ser muy divertido Porque a veces Es como si hablaran de Otra novela Que se parece mucho a la mía Y hay veces que pienso ¿De verdad yo he sido capaz de transmitir eso? Que muchas veces La explican incluso mejor que yo Que tampoco es muy raro Porque yo siempre digo Que gano mucho en postproducción O sea, aquí en los vídeos No se me nota mucho Porque esto lo corto Lo pego Y al final todo queda así Como bien enlazado Que aquí no se me nota tanto Pero me pilláis por la calle Y me preguntáis De qué va mi último libro Y... Empezaría A ver Esto es una chica Que... O sea Ella no... O sea Con la magia Ella O sea A ver O sea Ella no tiene ni idea de magia Pero... O sea Se mete en un marrón Porque... O sea Ella no... O sea Primero no quiere meterse en temas de magia Pero luego se mete Y entonces Como no sabe muy bien De qué va la movida Al final no sabe Si está ayudando a la gente Que tiene que ayudar O quizás no ayuda a la gente Que debe ayudar A ver Mi cabeza está todo muy claro Pero explicarlo Puff Soy lo peor Una de mis experiencias En este sentido Es haber encontrado La conseguidora Entre las recomendaciones De la revista Lazarillo Y qué buen momento Para que salga el sol La revista Lazarillo Es la revista Que edita la Asociación Española De Amigos del Libro Infantil y Juvenil Una revista semestral Y que... Es maravillosa En este número Vienen unas ilustraciones Unos collage De aquí De María Salán Que... Vamos Que me encantan O sea Precioso Y luego también viene por aquí Otras ilustraciones De Javier Zavala Aparte los artículos Lógicamente Y en este apartado Los escogidos Detrás de estas ilustraciones Tan chulas Si no es un minuto más Os leo la recomendación Que Inés Sanz Ha hecho de la conseguidora Leonor Encuentra a una anciana En apuros En un lugar cercano Conflictivo Y que sus padres Se empeñan en que no frecuente Se llama El vertedero No es seguro estar allí Ni aunque vivas en él Ayuda a que la anciana Se incorpore Se preocupa por su estado Porque eso es lo que le enseñan Sus padres Y esta acción Tan natural Abre la puerta A un cúmulo de situaciones Encadenadas Con toques de magia Algo que nunca creyó Que pudiera pasar Creía que era cosa de libros Pero visto lo visto No está tan segura Además Ha encontrado trabajo Conseguirles los ingredientes Necesarios Para sus pócimas Y como joven de su tiempo Utilizar internet La novela rebosa magia Pero de hoy Hay malos buenos Y malos Y como siempre Ni tan buenos Ni tan malos Porque el absoluto Es difícil de encontrar Distingue entre dos formas De entender la magia Que tienen un nexo Todos necesitan los ingredientes Para realizar los hechizos Con independencia Del uso Que hagan de ellos Es una novela De aventura De imaginación Ingenio Y valor Que relata Un proceso Que empezó Como algo fácil Pero termina complicándose Es un medio Para reflexionar Sobre las apariencias Las consecuencias De lo que hacemos Y la necesidad De tomar partido Sorprenderá al lector La repercusión Que tendrá En los monumentos De Madrid Esta lucha Por el equilibrio La verdad es que me gustaría Que los chavales Las chavalas Que leían la novela Pudieran luego Pasear por Madrid Y decir Mira Al lado de ese monumento Pasó esto Voy a ver si encuentro Alguna huella Alguna marca Del paso De los magos Por aquí Porque seguro que las hay Por supuesto Quiero dar las gracias Tanto a la revista Lazarillo Como a Enesanz Por haber recomendado La conseguidora Y caray Casi explicarla De que va Mejor que yo Y hasta aquí El vídeo de hoy ¿Y tú qué? ¿Eres de releer libros? ¿Has encontrado cosas nuevas En tus relecturas? ¿Hay algún libro Que nos aconsejas Que releamos? Pues ponlo por aquí abajo En los comentarios Así le echamos todos Un vistazo Y charlamos un ratito Y como siempre Si os gustan estos vídeos Le dejáis al me gusta Los compartís Para que llegue a más gente Y si queréis repetir Pues nada Suscribíos Nos vemos En el próximo vídeo Una pandillita, ¿no? Es increíble Es increíble Hasta que me vi capaz No sé ni leerlo ¿Dónde está el pause? ¿Dónde está el voz? ¿Dónde está el pause? ¿Dónde está el mano del pause? ¿Aquí?